bien en este vídeo vamos a iniciar con esta parte con la parte siguiente y vamos a copiar el acorde porque lo volvemos a tener de nuevo el acorde de Am entonces yo voy a pegar y lo tenemos de nuevo en esta parte la do mi la tres do cuatro mi cuatro juntos con la mano izquierda bien ahora vamos a iniciar ya con la derecha con la melodía y vamos a marcarla nuestra primera nota del espacio número 2 espacio 1 espacio 2 esta es la que es parte del acorde de la do mi vamos a marcarla la después tenemos la siguiente nota es un si la cuatro si cuatro después dos cinco y regresamos así y regresamos a la y es toda la mano derecha que vamos a tener tenemos una indicación de un número uno aquí en esta parte significa que la cuatro este lo vamos a tocar con el dedo uno que es el gordo y nuestra posición va a ser de del dedo uno en la ubícate en esa posición la si do re mi bien y ya cada cada dedo en una tecla te marca la posición entonces pues el la va a ser con uno el si con el dos do con el tres si con el dos y la con el uno así debe de quedar la si dos y la la si dos y la para que lo vayas practicando cuando tú necesitas pones pausa y te pones a practicar entonces la si dos y la tiene unas notas en la mano izquierda que será el acorde de la menor en cada uno de los la empiezas y tienes que tocar el acorde de la con el a4 con el dedo uno así y tocas la si dos y y al final que llegas a la nuevamente tocas el acorde quedando de la siguiente manera la si dos y la la si dos y la lo voy a hacer cámara lenta la do mi con la si do si y la con el acorde de la do mi bien ponte a practicar esta parte y sería todo por este vídeo y y y y y y y